¡Eso, eso, eso! Muy bienvenidos sean todos una vez más a su programa favorito, ¡Vamos a hablar! Y como siempre... Y como siempre recuerden seguirnos en nuestro canal, en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, como Tim, ¡Vamos a hablar! En Facebook y en YouTube, ¡Vamos a hablar! Suscríbete, dale a la campanita y comparte. ¡Excelente, excelente! Gente, estamos en La Biblia Habla, el programa que sale o el segmento que sale después del Deporto. Entonces, la semana pasada estuvimos abriendo una oferta a nuestros suscriptores donde ellos podían hacer preguntas e íbamos a seleccionar una para que el pastor la contestara en el video. Bien. Y la pregunta de esta semana la envía nuestro hermano Schneider Balanta. Y él pregunta lo siguiente, pastor. Buenas noches, feliz sábado, venida, que bien, sábado, que bien. Tengo una pregunta, tal vez sea un programa con el pastor Rondón, efectivamente. ¿Por qué hoy día la Iglesia de Dios tiene un nombre específico, sabiendo que al final será un gran pueblo? Si al final será un pueblo que será formado por muchos de diferentes congregaciones, ¿por qué hoy se predica bajo el nombre de Iglesia Adventista del séptimo día? Lo pone entre comillas. Según entiendo, la Biblia no da un nombre para ese pueblo. Espero hacerme entender. Esa pregunta me surgió hace algunos días. Muy bien, interesante pregunta. Déjame decirles que voy a comenzar por la última parte. Exacto. Si Dios hubiera dado un nombre por anticipado, ¿cuántas de las iglesias que existen actualmente ustedes creen que tuvieran ese nombre? Todas. Todas. ¿Fuera un problema? Hasta yo pongo una bañada y le pongo un problema. Sí, fuera un problema. O sea, Dios no podía anticipar un nombre. Ahora, es Dios el que le pone nombre a su pueblo. En la antigüedad, él llamó a un pueblo y le puso por nombre Israel. ¿Ve? Basado en uno de los nombres de los patriarcas. Israel, Jacob. Entonces, Dios quien pone un pueblo con nombre. Incluso el nombre genérico con el que a partir del Nuevo Testamento se conoce al pueblo de Dios cuando ya trasciende la frontera del Israel nacional. Porque el Israel nacional, su tiempo de gracia concluyó con la muerte de Esteban, con el apedreamiento de Esteban. Posterior a eso es que Pablo y Bernabé y otros más dicen, bueno, era necesario que nosotros le predicáramos primero a ustedes. Pero ustedes han demostrado que no son dignos, así que nos vamos a los gentiles. A esto se refería la profecía de Daniel en el capítulo 9, donde decía que cuando se cumpliera esa profecía de las 70 semanas de año, entonces Dios iba a concertar un pacto con muchos. Ya no con Israel literal, sino con muchos que a partir del Nuevo Testamento se le llama el Israel espiritual. Somos el Israel espiritual. Pero ¿por qué un nombre? ¿Por qué un nombre? Si el pueblo de Dios no tuviera un nombre, aquellos que el Señor va a llamar de otros movimientos religiosos, porque lo va a llamar. Dice la Biblia en Juan 10, 16, hablando Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. ¿Pero a dónde la va a traer? Al lugar sin nombre. Ustedes se imaginan que no tuviera un nombre, un lugar. Y que alguien dirá, ¿a qué tú perteneces? En un lugar que no tiene nombre. Por ejemplo, piensen en lo irracional. Al Dios, a la iglesia desconocida. Exactamente, exactamente. Entonces, pero Dios es más sabio que lo que nosotros podemos ser. Y el nombre que eligió para este pueblo remanente en el tiempo del fin, es un nombre que tiene dos características que serían distintivas en el tiempo del fin. Adventista, que viene de advenimiento, porque esperan el adviento de Cristo, el advenimiento del Señor Jesús. Desde que el Señor Jesús ascendió, Él prometió que regresaría a Los Ángeles, confirmaron. Ese mismo Jesús vendrá otra vez. Y cuando introduce Apocalipsis en el último mensaje, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo, le verá. O sea, la segunda venida de Cristo. Desde que el hombre pescó en el Edén, se le prometió que vendría un Salvador. O sea, desde el principio, el ser humano que ha pertenecido al pueblo de Dios, de alguna manera, ha esperado un advenimiento. Primero era la primera venida de Jesús, valga la redundancia, y luego la segunda venida. Pero es parte integral del mensaje del pueblo de Dios. Por eso el nombre Adventista. Y del séptimo día, porque describe el mandamiento, que aunque es el único que comienza diciendo, acuérdate, es del que todos los demás religiosos se han olvidado. Tendrán que darle cuenta a Dios y explicarle por qué se han olvidado del único que Él dijo, acuérdense. Y es el único que nos conecta, nos conecta en el Edén desde el momento cuando no había pecado. Es tridimensional. Por eso lo que tiene que ver con esa verdad del sábado sí que tiene características. Pero note que es interesante. Somos parte de un pueblo que predica una verdad impopular, porque como es bíblica, no es popular. Sin embargo, Dios demuestra que el Espíritu Santo está guiando a este pueblo, porque con todo y una verdad impopular, es el pueblo que representa un mayor crecimiento a nivel global. Cada 23 segundos se bautiza una persona dejando el paganismo, dejando el catolicismo, dejando otro movimiento del protestantismo, dejando religiones orientales, dejando el islamismo, dejando incluso el judaísmo. En algún lugar del mundo, cada 23 segundos, una persona se bautiza en el pueblo remanente de Dios. Cada 23 segundos y cada tres horas y media se organiza una nueva iglesia en algún lugar del mundo dentro del pueblo remanente. ¡Wow! Está crítica. Yo espero que tu pregunta, Schneider, haya quedado contestada. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Ya ustedes saben, vayan escribiendo sus preguntas. Pero hoy, hoy, el tema principal fue el que introdujimos la semana pasada y que hoy vamos a ver el por qué. Hoy vamos a estar tratando el tema del mensaje del tercer ángel, pastor. Y antes de entrar con las preguntas a usted, me gustaría leer el texto literal. Excelente. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 al 12. Y dice así. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Excelente. Este es el mensaje del tercer ángel. Concluye en el 13. En el 13. León el 13. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Los que mueren mientras se predique ese mensaje tendrán una suerte diferente a los que durmieron en otra época, aún a los que durmieron en Cristo. Por eso te dije que leyeré ese versículo, que es parte de eso. Ay, santísimo. Y yo creo que leía mucha vela. Pero, Pastor, la parte que introduce el mensaje, o sea, lo primero que dice el ángel, es como una, podríamos decir, una condición o una amenaza. Una advertencia seria. Una advertencia seria. Dice, si alguno adora, que era el tema que estábamos tratando la semana pasada, a la bestia va a su imagen. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es la bestia y cuál es la imagen? Muy importante. La bestia, desde el principio en la Biblia, representa engaño y falsificación. Ok. Desde el principio. Noten, en Génesis, ¿quién fue que creó a quién a su imagen? Dios. Dios. Entonces, el primero que hace alguien a su imagen, el primero que hace una imagen, es Dios. Entonces, cuando ahora vemos que habla de una bestia y una imagen, lo que está haciendo es falsificando lo que Dios ha hecho. Noten cómo, al principio, Dios crea al hombre a su imagen y le da dominio sobre las bestias. Ok. ¿Notan? ¡Wow! Dios crea al hombre a su imagen y le da dominio sobre las bestias. Y justamente, dice la Biblia, pero, hay un perro, iniciando el capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era la más astuta de todas las bestias. ¡Wow! Entonces, ahora, Satanás usa a una bestia, a la más astuta, para engañar al hombre. Pero nota que la bestia no tiene un contacto directo con el hombre. No. La bestia, que está siendo utilizada por el diablo, el dragón, la bestia, entonces usa a una mujer. ¡Mujer! Y ahí está. ¿Qué es la mujer en profecía? La mujer en la iglesia. O sea, Patron, usted está diciendo que la mujer es el único ser creado por Dios y entrenado por el diablo. Oye, yo le iba a decir. Ese es un tema. ¡Pediga la mamá, oye! Ese es un tema. No, no, yo espero que... Ese es un tema. Tal vez escojamos una fecha específica, pero vamos a hablar de lo que significa judidonia. ¡Ay, ay, ay! Eso. Me gusta eso. Así que, noten lo interesante. Pero lo que quiero que vean es que no es exclusividad de Apocalipsis. El dragón, la bestia y una mujer. ¿Ves? Que allá en la Biblia se presenta, en el libro del Apocalipsis, como que es la que finalmente logra hacer que el ser humano se desvíe de la verdad. Porque la mujer en la Biblia representa una iglesia. Claro. Entonces, está el dragón, está la bestia, que es un sistema falso, de religioso falso, y que usa a una mujer, a una iglesia. Y eso está en el libro del Apocalipsis. Ahora, la mujer, la serpiente, o sea, la bestia, usó a la mujer para llevarle un mensaje falso al hombre. ¡Ay! O sea, que la mujer se convirtió en un falso profeta. Entonces, allí vemos a un dragón, a una bestia y a un falso profeta. Siendo esa triple alianza la que logra finalmente que el hombre caiga. ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! Entonces, Génesis introduce de manera interesante el concepto de lo que es bestia, de lo que es imagen de la bestia, de lo que es la mujer en la profecía. Porque cuando Dios le dice a la serpiente, al diablo, le dice, enemistad, pondré entre ti y la mujer. No se estaba refiriendo a esa mujer. Era entre el diablo y la iglesia. Una enemistad milenaria. Entonces, en el mismo libro del Génesis, hay figura, hay símbolo. Es un libro histórico, pero tiene símbolo. Y lo estamos mirando cómo aparece de manera interesante en la palabra. Y cómo la bestia no actúa de manera directa, sino que siempre utiliza un medio. Así como ella misma es utilizada por el enemigo. Entonces, en la profecía bíblica, la bestia es un sistema falso, un sistema religioso falso. Eso es la bestia. Un sistema religioso falso que, a su vez, falsifica todas las verdades bíblicas. Tiene una contraparte falsa. El diablo es el maestro de la falsificación. Y lo vamos a ver en el desarrollo del tema. Pero, de entrada, contestando qué es la bestia, es un sistema religioso falso. ¿Y la imagen? Y una imagen es, entonces, otro sistema que hace lo mismo que la bestia. Por eso notamos que las iglesias protestantes que salieron de Roma con la Biblia debajo del brazo, en la Reforma Protestante, se quedaron guardándole lealtad a Roma, porque se fueron con los dos errores capitales. Se lo llevaron como si fuera una bomba de tiempo. Y esos dos errores capitales fueron el falso día de reposo y la inmortalidad del alma, que le crea un doble lazo con el espiritismo y con el catolicismo. ¡Guau! Pastor, en el video anterior, estuvimos hablando acerca de la adoración. Hizo un hincapié fuertísimo en que prácticamente siempre estamos adorando. Lo que debemos de pensar es, ¿a qué, verdad? Exactamente. Si es una adoración a Dios o a qué. Entonces, en lo que Gaby estaba leyendo, ahí en Apocalipsis 14, mencionaba que adoraban a la bestia. ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso? La adoración a la bestia. Y es parte de la advertencia. Si alguno la adora. Sí, o sea, si la adoran. Exacto. Noten entonces que el conflicto entre el bien y el mal se desarrolla por adoración. El conflicto entre el bien y el mal es un problema de adoración. Y en la última batalla, la batalla del Armagedón, como veremos adelante, es un asunto de adoración. El conflicto, lo mismo que se vio en el Monte Carmelo. Elías por un lado y los falsos profetas. Unos queriendo adorar de una manera y reclamando que era el Dios y el otro por el otro lado también. Entonces, es un problema de adoración. El mensaje del primer ángel decía, y adorad al que hizo. Mientras que por otro lado, la bestia pide que le adoren. Entonces, como la bestia es un sistema falso, un sistema religioso falso, en la falsificación que ha hecho, lleva al ser humano a desobedecer a Dios. Y al desobedecer a Dios, hace que entonces le adoren a la bestia. O sea, la adoración a la bestia se hace, es en desobediencia a Dios. Por eso es que dice, una de las citas que vimos en el tema anterior, dice que el que aparta su oído para no oír la ley hasta su oración es una abominación. El que no lo ha visto, vaya al video anterior. Por eso vamos a ver que la gran ramera, que representa la iglesia apóstata por excelencia, que tiene hijas, de las que salieron otras, dice por eso la madre de las rameras. Ella tiene una copa que está llena de las abominaciones de la tierra. Y una abominación es darle espalda a la ley, no prestar oído a la ley, lo que dice la ley de Dios. Y entonces adorar, orar como que nada ha pasado. Eso es una abominación, para poner un ejemplo. Entonces, yo adoro a la bestia cuando dejo de adorar a Dios. Cuando no adoro a Dios, de acuerdo a lo que me dice la Biblia, automáticamente estoy adorando a la bestia. Toda la forma falsa que dijimos en el tema anterior, que se practican para adorar, todo el que practica ese tipo de adoración está adorando a la bestia. No es a Dios, no es a Dios, no es a Dios. Miren, el nombre Baal, de donde venía Baal, Baal, el nombre Baal, Baal es mi señor, en hebreo. Pero Baal es señor. Eso significa que Elías estaba clamando al señor, y los falsos profetas estaban clamando al señor. O sea, el mismo nombre. Por eso eso dice, no todo el que me dice... Señor, señor. Por eso él le está diciendo, porque es que no basta el nombre, no basta decirle señor, señor. Esa es la forma de adoración. Por eso los falsos profetas, con la forma que estaban haciendo, ¿a quién estaban adorando? ¿A Jehová o a Baal? A Baal. Pero ellos estaban llamando al mismo nombre, sí, pero la forma de adoración es la que indica a quién tú estás adorando. No el nombre. Yo adoro a Jesús, porque digo que en el nombre de Jesús, no, no, porque menciono el nombre de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, en tu nombre echamos fuera... Demonios. En tu nombre hicimos muchos... Milagros. En tu nombre profetizamos. Y Jesús le decía, pero yo no ni lo conozco a usted. No lo conozco. A ser hermano. Al rehusar el nombre de él. Manejaron situaciones paranormales. Manejaron situaciones extrasensoriales. Cosas que dejaron perplejo al ser humano en nombre de Cristo. Pero como no era con la adoración verdadera, estaban adorando al otro. Este asunto es serio. O sea, a la ley del testimonio. Bueno, si no dijera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es tan oscuro. El versículo 9, Pastor, dice... El que adore a la bestia a su imagen y acepte llevar su marca en la mano... En la frente y en la mano. O en la mano. O sea, ¿cuál es esta marca? La marca de la bestia. ¿Qué es? ¿Cuál es exactamente? Porque, escúchame, en ese mismo orden. Porque durante mucho tiempo se ha dicho que la marca de la bestia es un microchip que te van a poner en la frente. De tamaño de un granito de arroz. De un granito de arroz. De un granito de arroz. También he escuchado aquí. Exacto. También he escuchado aquí. Y que ya lo están fabricando en Rusia y ese asunto. Desde que yo estaba pequeño. Exacto. Ya me enseñan ata-fotos. Dicen que tienen 666 antes. Ajá. Muy bien. Muy buena pregunta. Ustedes, todos tienen como común denominador que han escuchado que es un microchip. Ajá. Ustedes nacieron en una era tecnológica. Sí. Ustedes son modernos, ¿verdad? Es un postmoderno. Ustedes en este tiempo. Sin embargo, los que nacimos un poco más atrás, los que formamos parte de la generación que le antecede a ustedes, no escuchábamos eso. Porque eso no existía. Ok. O sea, como la tecnología no llegaba hasta ahí, no se hablaba de microchip ni nada por el estilo. Algunos pensaban que era que le iban a tatuar el 666. Ah. Más adelante pensaron que era el código de barra. Ha pasado por varias etapas. O sea, la interpretación de la profecía del protestantismo apóstata y de muchos cuerpos religiosos que no están basados en la palabra son erráticas. Un día escriben un libro que es una cosa, al otro día que no, que ahora es esto, ahí después que es otro. Y así mismo dicen que el anticristo, en los 80, por ejemplo, decían que el anticristo era un personaje que era famoso, que era el Ayatollah Comayne, decían en ese tiempo. Después entonces decían que no, que era Kissinger, por lo influyente que era. Después, más adelante, dijeron que no, que era Saddam Hussein. O sea, ahora algunos han dicho que es hasta Bill Gates. O sea, y esa es la interpretación. Yo escuché a uno que dijo que era el que vino acá, el TV Joshua. Miranda. No, TV Joshua. Ah, después sí, porque Miranda era declarado. No, porque Miranda decía que él era el anticristo. Sí, 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 todo eso. Él decía que él era. Y ella murió. Y muchos lo esperaron con el 666 tatuado y todo eso, porque eso querían adorar directamente. Eso no era de que... Eso era la clara. Entonces, sin embargo, eso no es el anticristo. La Biblia señala al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia. Con todos esos nombres menciona a un mismo sistema. No es una persona. Por eso Daniel pudo verlo en sus tiempos. Por eso Pablo pudo anticipar lo que ya estaba a punto de comenzar en sus días. Por eso en la Edad Media hizo atrocidades. Y por eso en el tiempo al fin sigue el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no es una persona que vive en una época porque trasciende. Es un sistema. Es un sistema. Entonces, la Biblia es su propio intérprete. Y la Biblia sí nos anticipa claramente qué cosa es. Cuando yo inicié a estudiar en la universidad ya por 1988 en la Universidad Central del Este, uno de los compañeros que fueron becados junto a un servidor, recuerdo que le tocó la matrícula 47.666. Y yo nunca le había prestado atención a ese número. O sea, yo no tenía cultura religiosa de ningún tipo. Y entonces, pero sí vi cómo él reaccionó y dijo, no, yo no quiero esa matrícula. Pero ¿y por qué? No, que es el número del anticristo. No, la matrícula es el orden. Ese fue el que te tocó. No, no, yo quiero que me lo cambien. No te lo podemos cambiar porque en el orden a ti te tocó ese. No, no, no. Y discutió allí. Entonces tuvo tal revuelo que me inquietó. No, no me di a investigar porque no tenía los medios que ahora usted con el móvil ahí mismo te busca. Y después tal vez me olvidó. Pero llegaría el momento ya estudiando la Biblia que sí me inquietaría y que lo estudiaría. Pero la gente así pensaba en diferentes cosas sobre el número. Pero la Biblia es muy consistente al decir que es número de hombre. Ok. El 6. ¿Por qué él se utiliza el 6 y todo eso? El 666 no es la marca de la bestia, es el número de la bestia, el número del anticristo. El anticristo tiene un número, un nombre y una marca. Ok. ¿Entiendes? O sea, son cosas diferentes. Tenemos número, nombre y marca. Sí, son cosas distintas. Entonces la Biblia así lo plantea. Y por eso debemos también hacer nosotros esa misma división. Ahora, nosotros no podemos saber lo que es la marca sin saber lo que es el sello de Dios, la señal de Dios. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que la bestia lo que hace es una falsificación, como si fuera una contraparte, una falsificación de lo que Dios hace. Entonces cuando en la Biblia nosotros encontramos qué cosa es la señal de Dios para su pueblo, vamos a encontrar cuál es la falsificación que ha hecho el enemigo a través de la bestia, a través del anticristo. ¿Cuál es la señal de Dios? Bueno, mire, en Ezequiel capítulo 8 se presentan todas las abominaciones que el pueblo de Israel estaba cometiendo. Estaban adorando imágenes, es una abominación. Estaban endechando a Tamuz, que era un dios de la antigüedad. Se consideraba que era hijo de Nisrod, Tamuz, y que era una reencarnación del mismo. En fin, hijo de Semiram, otra también deidad del paganismo. A la estrella de la mañana. Sí, y cada vez que Dios le muestra a Ezequiel una de las abominaciones, Ezequiel casi le da un infarto. Y Dios le dice, espérate, que vas a ver cosas peores. Y lo lleva. Y le dice, y en una que él se agarra ya de la pared, que no aguanta, le dice, espérate, que ahora te voy a enseñar la peor, la más grande de las abominaciones. Y eso está en Ezequiel capítulo 8, versículo 16, que mientras lo decimos usted lo puede buscar allí para comprobar. Y dice que había entre la entrada y el altar, 25 varones dándole la espalda al templo y se inclinaban y se arrodillaban hacia el oriente adorando al sol. La abominación más grande en asuntos religiosos es la adoración al sol. Ustedes tal vez se pregunten qué conexión tiene esto con... Ustedes van a ver, y si no se entiende eso, no se va a entender lo otro, porque la Biblia es una cadena de verdades. Entonces, la adoración al sol. ¿Dónde se comienza a adorar al sol? En Babilonia. Por eso, cuando Noé sale del arca con su familia, ¿cuál fue la señal que Dios le dio del pacto? El arco iris. Ustedes no se han fijado que nunca pueden ver el arco iris si están mirando hacia el lado del sol. Siempre tienen que darle la espalda al sol. Dios le colocó el arco iris para que le diera la espalda al sol. Es como un reflejo. Entonces, tiene que estar de espalda al sol para poder ver el arco iris. ¿Por qué Dios le muestra el arco iris? Número uno para eso. Para que le diera la espalda al sol. ¿Por qué? Porque los paganos, a partir de allí, iban a adorar al sol. Jesús. Entonces, que le diera la espalda al sol y mirara el símbolo del pacto. El arco iris. Que ustedes saben que tiene siete colores. Ese número no es casual. El número siete también allí. Él iba a mirar eso mientras le daba la espalda al sol. Aquí, en el santuario, le estaban dando la espalda al templo. ¿Por qué? Porque el templo, Dios mandó que la puerta de entrada la pusieran en el oriente. ¿Para qué? Para que cuando vieran temprano los adoradores, le dieran la espalda al sol y el frente a Dios en el templo. Pero ellos le estaban dando la espalda al templo y se arrodillaban de reverso, adorando al sol. Y esa era la peor de las abominaciones. Noten, la peor de todas. ¿A dónde lleva eso? Eso es en el capítulo ocho. En el capítulo nueve, Dios manda a unos verdugos, que menciona ahí, son seres sobrenaturales, por la descripción que hace, son ángeles. Que pasen por el medio de la ciudad y maten a todos los que están practicando la abominación. Que lo maten a todos. Símbolo del juicio final. ¿Pero qué ocurre? Dios le dice, pero a los que tienen la señal, ni se le acerquen. O sea, eso es tan protegido. ¿Quién es tan protegido? ¿Lo que tienen? La señal. La señal. No la marca, la señal. No la señal, porque Dios tiene una señal. Una señal es algo específico. ¿A dónde manda esa señal? Una señal te da un mensaje. Pero una marca es cualquier cosa. Hasta un chorro de pintura que cayó en un sitio. Una marca. ¿Quedó una marca? Una marca es cualquier cosa. Pero una señal es algo que te da un sentido. Por aquí, por allí. Entonces, el diablo quiso falsificar la señal, lo que le salió fue una marca apenas. Entonces, noten entonces, noten lo interesante, noten lo interesante de esta parte. Porque justamente, justamente, la adoración al sol es lo contrario a tener la señal de Dios. Porque Dios le dijo que a los que estaban cometiendo la abominación lo mataran, lo eliminaran, pero que entonces aquellos que tuvieran la señal lo protegieran. ¿No le gustaría saber cuál es esa señal? Claro, claro. ¿Qué profeta fue que lo vio? Ezequiel. Ezequiel. Pues Ezequiel es que no puede decir cuál es la señal. Claro que sí. Ezequiel 20-20. ¿Y por qué está allí 20-20? ¿Para el que tiene ojo para ver? Lo vea. Por eso es 20-20. Entonces, ¿sabe lo que dice allí? Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y vosotros para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Cuál es la señal de Dios para su pueblo? El sábado. Eso lo está diciendo, ¿quién? La Biblia. Específicamente el profeta Ezequiel, que fue el que vio que esa señal protegía de la destrucción final, porque eso gemían por las abominaciones. No estaban de acuerdo. Eso significa que el que tiene la señal de Dios, que bíblicamente es el sábado, nunca adorará al sol. Por eso, cuando el enemigo falsifica la señal de Dios, el verdadero día de reposo, por un falso día de reposo. ¿Cuál es el falso día de reposo? El primer día de la semana. El día del sol. El día del sol. El día del sol. En alemán también. Son tak también es día del sol. En mandarín, en muchos de las culturas precolombinas, el nombre del primer día de la semana, todavía el día de hoy, significa día del sol. ¿Por qué por ese día? ¿No le parece tendencioso, curioso, que al cambiar el verdadero día de reposo bíblico, el que Dios dijo acuérdate del principio, y cambiarlo en el tiempo de oscuridad religiosa, en la edad media, no lo cambiaran por otro, sino justamente por el que dedicaban los antiguos a adorar al sol? Porque esa es la peor de las abominaciones. Por eso Jesús dice en Mateo 24, cuando ustedes vean la abominación que trae desolación, la abominación desoladora, el que lea al profeta Daniel que entienda. ¿Ves? Él los refirió, él no se puso al detalle, y el que lea al profeta Daniel que entiende. Pero ¿sabe lo que dijo? Oren que su vida no sea en invierno ni en sábado. Porque los que no están con la abominación, todavía está el tiempo del fin van a estar guardando el sábado. Esa es la señal de Dios. Y entonces la marca de la bestia, ¿por qué le llamamos? ¿Por qué decimos que es la marca? ¿Por qué decimos que es la marca? Bueno, déjenme decirles que no es porque nosotros lo digamos, aunque ya hemos visto que es una falsificación de la señal, el falso día de reposo. Pero note cómo en esta publicación, que le voy a citar ahora, esta publicación se llama The Catholic Record. Esta publicación, una publicación católica, dice lo siguiente. El domingo, dice esa publicación católica, es nuestra marca de autoridad. En realidad, ellos mismos dicen que el domingo es su marca de autoridad. Ellos dicen, porque ellos dicen que no hay ninguna razón bíblica para guardar el domingo. Ellos dicen, de los protestantes, dicen ellos, los únicos consecuentes al decir que creen en la Biblia son los adventistas del séptimo día. Así lo dicen en su escrito. Dicen los otros que guardan el domingo, lo están guardando porque se lo llevaron de Roma, cuando salieron de Roma. Y es verdad. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces ellos dicen que su marca de autoridad es esa. Porque ellos dicen, la iglesia, dicen ellos, está por encima de la Biblia, dice la iglesia católica. Pero no es cierto. O sea, la Biblia está por encima de todo. Con la Biblia que probamos, si algo es verdad o es mentira. La iglesia, dice la iglesia católica, está por encima de la Biblia. Y ese cambio de la observancia del día de reposo del sábado al domingo es prueba de ese hecho, de que la iglesia está por encima. Porque ellos la cambiaron. O sea, número uno, admiten que el cambio lo hicieron ellos. No fue Jesús. No es la Biblia la que hace el cambio. Y número dos, dicen que esa es su marca de autoridad. ¿Le dice algo eso? Entonces, estamos confirmando con los mismos escritos del catolicismo romano, como la marca es exactamente la falsificación de la señal de Dios. En la Biblia, la señal de Dios es el sábado, el día de reposo. Y la falsificación es justamente el falso día de reposo que se ha elevado en la cristiandad el día domingo. Entonces, ¿toda la gente que guarda el domingo tiene la marca de la bestia? No. Todavía nadie tiene la marca de la bestia. ¿Le da un respiro a eso? Nadie tiene la marca. Cuando sea impuesta por obligación, cuando haya una ley dominical y entonces eso viole la conciencia del ser humano, sea obligatorio, ahí entonces se verá. O sea, quien lo asuma, entonces recibirá la marca de la bestia. Y quien lo rechace y se mantenga fiel al verdadero reposo, ese se mantendrá con la señal de Dios. Atención, porque Dios dice que si alguno adora a la bestia, va a recibir la ira de Dios, que será vaciada pura. O sea, las siete plagas solo caerán sobre los que tengan la marca de la bestia. Así lo dice Apocalipsis 16.1. Solo ellos van a atender. O sea, la plaga viene en tele dirigida sobre todos los que tienen la marca de la bestia. Solo serán protegidos, como en Ezequiel 9, los que tienen la señal. Noten que la Biblia es muy consecuente. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pastor, continuamos con este capítulo tan interesante, este mensaje del ángel. En el capítulo 14, verso 9, dice que el que adora a la bestia, ya sabemos quién es la bestia y sabemos quién es su ángel. Y sabemos cuál es la marca. Aquí hay una parte importante que dice, el que acepte llevar su marca en la frente o en la mano. ¿Qué significa eso? Llevar la marca de la bestia en la frente o en la mano. Yo lo voy a llevar aquí. O sea, es algo que alguien me va a ver con esa marca. Bueno, recuerden que Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico, figurado, un sinnúmero de figuras. La misma bestia representa a un sistema, la imagen a otro sistema, que fue el protestantismo apóstata que salió, que anda en las mismas huellas de Roma, del protestantismo, sobre todo en Norteamérica. Entonces, ¿por qué en la frente o en la mano? Noten que no dice y, dice o. O sea, nadie va a tener la marca en la frente y en la mano. Nadie la va a tener en la frente o en la mano. La Biblia es específica con eso. Cuando habla de la frente, está hablando del asiento de los pensamientos. Aquí, desde el óvulo frontal. Está hablando del asiento de los pensamientos. Está hablando de lo que tú aceptas. Si tú eres convencido, si tú eres convencido para adorar a la bestia, entonces tú recibirás la marca en la frente. Bien. Eso es por convicción. La frente significa por convicción. Tú dices, pero eso significa que habrán personas engañadas. Que es por ignorancia. Sí, pero será una ignorancia voluntaria. Por eso Jesús dice en Mateo 24, 14, que será predicado este evangelio. No cualquier cosa, por ahí este evangelio. Será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Dios no va a permitir que llegue el desenlace final hasta que cada persona en cada rincón del planeta conozca la verdad y pueda tomar una decisión. No todos la tomarán favorable, pero no tendrán excusa. Usted dice, pero ¿y por qué algunos serán convencidos? Porque ellos se negarán a recibir la verdad. Hay personas que usted le invita a un seminario de profecía, a una campaña apocalíptica. Y le dicen, no, 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 yo voy a otra iglesia. O sea, se resiste. Entonces va a ser ignorante de la verdad, pero no porque no tuvo oportunidad. Y a eso que se le llama ignorancia voluntaria, que es pecado. No es como la otra, que la ignorancia, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero no lo de la ignorancia voluntaria. Entonces en la frente la tendrá aquel que sea convencido por engaño, pero que lo acepta. Él condicionó convicción en la frente y en la mano. No está hablando de convicción, sino de conveniencia. Hay un grupo que no va a ser convencido, que conoce la verdad y que posiblemente muchos están hoy en el pueblo de Dios. Son miembros del pueblo de Dios, pero cuando vean la hora de la verdad, se acostumbraron siempre a deslizarse por lo más fácil, por lo más fácil. Se acostumbraron a violar los mandamientos de Dios cuando nadie lo estaba mirando, pero en público eran muy rectos. Entonces se acostumbraron a llevar una religión de conveniencia. Entonces ese tipo de persona, cuando el horno se caliente, por conveniencia, por medio a ser perseguido, por miedo a que su vida corra peligro, por miedo a salir de su zona de confort, por ese temor va a aceptar el sistema, lo que imponga el sistema. Cuando se imponga por obligación, va a aceptarlo. Entonces ese grupo no está siendo engañado, conoce la verdad, pero la va a recibir en la mano, porque va a actuar. La mano es símbolo de actuación. La va a recibir. Entonces, uno es por convicción y otro por conveniencia. Eso es frente y o en la mano. ¡Ay mamacita! Bueno, el texto también mencionaba algo que suele ser... Mal interpretado. Muy mal interpretado, porque hay muchas teorías. Sí, muchas. Incluso se trató con la inmortalidad del alma, hace unos videos atrás, pero aquí cualquiera puede delgiversar el texto bíblico cuando habla de un tormento por los siglos de los siglos. O sea, el que tiene esa marca, que vamos a decir, se perdió ya, eternamente va a estar quemándose, atormentado. Sí, porque dice, el humo de su tormento. En un lugar especial. Como en un frío, no así. Por los siglos de los siglos. No, porque eso es lo que se interpreta. No, pero dice que va a ser atormentado por los siglos. Y es con fuego y azufre. Fuego y azufre. Es muy interesante la pregunta, muy interesante, porque como ella dice, la doctrina de la inmortalidad del alma plantea que el ser humano nunca muere. Que cuando aparentemente muere aquí es que pasa otra forma de vida y que se va a algún lugar aquí, allá o aquí ya. Y que entonces, cuando vaya a recibir el pago final, pues también estará para siempre. Aunque fueran un par de años de vida extraviado, eso lo va a pagar con millones y millones. Y cuando crea que está terminando, ya está comenzando. O sea, plantea un carácter de Dios que no es el carácter de Dios, que es justicia. Eso no es justicia. Ni amor, ni amor. No, y entonces alguien diría, pero no es eso lo que está diciendo la isla. No, no es eso lo que está diciendo. Cuando aquí está hablando que el humo de su tormento, o sea, no está diciendo que ellos van a ser atormentados para siempre. Dice que el humo de su tormento sube y que no tiene reposo de día ni de noche lo que tienen la marca de la bestia. No tendrán reposo. Pero ¿cuándo es que no tendrán reposo? Cuando estén cayendo la plaga. Por eso dice, no tiene reposo día ni noche lo que adoran a la bestia. Y entonces el 12 dice, aquí está la paciencia, o sea, la perseverancia de los santos, los que guardan. O sea, mientras este grupo está siendo atormentado, este grupo está guardando los mandamientos de Dios con la fe de Jesús. Tremendo. Es simultáneo. No se está refiriendo al castigo final, a lo que será el juicio ya ejecutivo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al tormento que recibirán. Pero ¿por qué usan la expresión por los siglos? ¿Por qué usan esa expresión? Por los siglos de los siglos. Es equivalente a fuego eterno, o fuego para siempre, o fuego que nunca se apagará. Y yo voy a mostrarle ahora a ustedes en la Biblia que cuando la Biblia dice fuego eterno, fuego que no se apaga, fuego para siempre. No se está refiriendo a que el objeto que se está quemando dura para siempre. Sino al poder del fuego que viene de Dios y por eso es eterno. Está hablando de fuego eterno, no de una persona que es eterna. Porque vida eterna solo van a tener lo que creen en Jesús. Los salvados. Los salvos, nada más. Entonces, miren en Judas 7. En Judas 7 dice, refiere a Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas. Dice así también Sodom y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellas, fornicaron y fueron en vicios en contra de la naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodom y Gomorra, ¿están ardiendo todavía? No. No, de paso, el lugar donde estaba Sodom y Gomorra es en uno de los lados donde está ahora el Mar Muerto. El Mar Muerto. Allí usted ve roca chamusqueada, se nota que todavía han pasado miles de años y se ve como el fuego que hizo su efecto ahí. Y ve muchas, muchas columnas de sal. Incluso hay una que tiene la figura como Curvy. La gente, la tradición dice que es el esposa del otro, que se convirtió en una estatua de sal. Entonces, ahí estaban las ciudades impías. En la depresión que quedó, pues las aguas ocuparon ese lugar. Las aguas del Mar Muerto, por eso es tan salado el lugar, por toda la sal que se concentró allí. Es tan abundante el azufre porque fue fuego y azufre lo que cayó. Ellas sufrieron el castigo del fuego eterno. Dice la Bili. Segunda de Pedro 2.6 hace referencia a lo que pasó con su amigo Morra y dice que cuando el fuego eterno cayó en ella, la redujo a ceniza. Y dice que eso mismo es lo que le va a pasar a los impíos. Que fueron puestas, por ejemplo, lo que le va a pasar a los impíos. Entonces, si el fuego eterno redujo a ceniza a su amigo Morra y es lo mismo lo que va a ocurrir con los impíos. ¿A qué lo va a reducir? A ceniza. A ceniza. Por eso dice Malaquías 4.1. Aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Y dice, y ustedes saldrán, correrán y saltarán como becerro de la manada. Y oyerán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pie. No, dice, van a ser vecinos de ustedes en un infierno que va a estar al lado, en un lago de fuego. No, 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 no. Los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pie. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová. Ese es un pasaje. El otro solo lo voy a referir. Jeremías 17.27. Había un problema. Ellos estaban abriendo la puerta de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas y tenían puertas. Para hacer negocio en sábado. Y Dios les dijo, ustedes están quebrantando el sábado. Vean lo serio. Están quebrantando el sábado. Si no respetan el sábado, para dejar de entrar carga por la puerta de la ciudad. Eso lo va a encontrar allí en Jeremías 17.27. Yo voy a mandar fuego a Jerusalén. Que consumirá sus palacios, sus puertas. Y ese fuego no se apagará. Déjenme decirles que ellos no respetaron el sábado. Y Dios tuvo que mandarle el fuego. Y eso se cumplió. ¿Qué profeta es? Jeremías. Jeremías. Y eso se cumplió. Lo pueden buscar también en el libro segundo de las crónicas, capítulo 36, versículos 19 y 21. Allí dice que el Señor envió y un pueblo enemigo le prendió fuego a Jerusalén, consumió el templo, consumió los palacios, consumió las puertas. Y dice en el versículo 21. Para que se cumpliera la palabra que dijo Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra volvió a guardar el sábado. Así mismo lo dice. Es un asunto serio. Pero el Señor dijo que no se apagaría. Y pregunto, ¿no se apagó? No se apagó. Ahora, ¿alguien pudo apagarlo antes de que consumiera? No, jamás. Entonces, a eso se refiere cuando dice que no se apagará. Hasta que no consuma su obra. Por eso, cuando habla de fuego eterno, eterno es su resultado. Lo mismo es la expresión por los siglos, que es equivalente a la expresión de fuego eterno. Y para siempre jamás también. También. Entonces, la Biblia no se contradice, sino que la Biblia es su propio intérprete. Cuando hay un pasaje de la Biblia que usted no entienda, amigo y hermano, no se apresure a sacar conclusión de allí. No busque los pasajes que sí están claros y vea ese que está un poco más oscuro a la luz de lo que está más claro. Porque el propio Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, del 15 en adelante, él dice que Pablo, oiga, Pedro llegó a leer las cartas de Pablo. Y Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender, las cuales los indontos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso fue Pedro, ahí en el primer siglo, que dijo que Pablo escribió. Y hoy en día nosotros vemos que de cada pasaje de difíciles que escribió Pablo, hay una religión. De ahí salgo, porque cuando usted no entiende algo, no saque de ahí una conclusión. Vaya al pasaje que sí está claro, que habla sobre lo mismo y véalo a la luz de eso, porque la Biblia es su propio intérprete. Tremendo. Pasto, yo creo que la manera correcta para cerrar este pasaje, este estudio, sería que usted nos haga entender por qué el versículo 12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es tan importante para la iglesia adventista. Porque, por ejemplo, yo he escuchado de historias de personas que le preguntan que la policía anda haciendo redadas y que si yo que yo sea adventista y que dime Juan 14.2, Apocalipsis 14.2. ¿Qué dice ahí? Y si no se lo dice, lo meten preso. Porque es un versículo distintivo de la iglesia adventista. ¿Por qué es tan importante ese versículo para la iglesia? Porque nota que se menciona en el contexto de cuando hay un grupo que por tener la marca de la bestia está recibiendo la ira de Dios, el vino que será vaciado puro, sin mezcla de misericordia. ¿Por qué dice puro? Que es sin mezcla de misericordia. Porque ahora cualquier persona que tenga cualquier problema, cualquier quebranto, por difícil que sea, si Dios no hace un milagro para sanarlo, la muerte le sirve ya de alivio, de salida. Pero cuando los impíos que reciban la marca de la bestia, y cuando digo impíos no estoy hablando de mundano, impíos es alguien que conoce la verdad y no la practica, aunque esté en una iglesia, es impíos. Entonces, cuando los impíos, que son gente religiosa, que van a recibir la marca de la bestia, porque la van a adorar, son gente religiosa. Cuando los impíos estén sufriendo las plagas, ese tormento que le van a provocar las plagas, ni la muerte le servirá de escape. Por eso es sin mezcla. Entonces, es una de las expresiones que están allí en el mensaje del tercer ángel. Entonces, por eso dice Apocalipsis 9.6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Van a tentarse, van a lanzarse, van a disparar y van a sufrirlo, pero no van a morir hasta que llegue la última plaza. Tienen que consumarlas todas. Eso lo veremos más adelante cuando tratemos ese tema. ¿Por qué tienen que esperarlas todas? ¿Por qué no podrán morir antes? Ni siquiera los perdidos, sino que van a ser atormentados por las plagas. Entonces, mientras eso está ocurriendo, hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios y por eso a ellos no les está cayendo la plaga. Porque el que habita el abrigo del Altísimo caerá mil y diez mil a su lado, pero a ellos no llegará. Ni plaga tocará su morada. ¿Por qué? Porque escudo y adargue es su verdad. Hay gente que dice, no importa lo que tú creas, ese es mi escudo, la verdad. El que no tenga la verdad, por eso aunque esté en una iglesia, aunque sea religioso, va a recibir la marca. Porque tiene una forma de religión, pero no tiene la verdad. Y el escudo, para que no llegue ninguna plaga a tu morada, es la verdad. Dice el mismo Salmo 91, que fue escrito para el tiempo de angustia. Por eso tiene tantos elementos que tienen que ver con esa lucha. Mientras eso ocurre, hay un pueblo que sigue perseverando, guardando los mandamientos. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Solo habrán dos grupos. El grupo que recibe a la marca porque está adorando a la bestia. Y el grupo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, es una identificación clara del pueblo remanente de Dios en los últimos días. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 12, 17, que el dragón, el diablo, se llena de ira contra la mujer. Contra la iglesia. Y se va a hacer guerra contra los últimos, el remanente, el final. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. La razón por la que el diablo odia a este pueblo es porque tiene esas dos herramientas de verdad. La palabra de Dios, la Biblia. Guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Eso al diablo lo pone nervioso. Sí. ¡Guau! ¡Mi madre! ¡Ay, qué tema! Señores, bueno, yo creo, yo creo que este mensaje del tercer ángel ha quedado tremendamente aclarado. Sí. Hay algunos puntitos que tenemos que tratar más adelante. Sí, es amplio, lo mencionamos ahorita. Sí, es amplísimo. Entonces, señores, yo no les voy a decir nada. Yo creo que la semana que viene tenemos otro contenido que va de la mano con este mensaje. Así que cualquier que quisiera ver sus comentarios, sus impresiones, ahí abajo, mientras leemos los comentarios. Así que, señores. Gaby, recordándole a la gente también que pueden dejar sus preguntas de este tema o de cualquier otro. Correcto. Si se ponía a ver los videos de antes y les suena una inquietud, envíela y una será seleccionada para que el pastor la responda antes de iniciar. Correcto, correcto. Esto fue La Biblia Habla, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias.